Después de varios días cálidos, los residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, han empezado a resentir las altas temperaturas. Y es que el termómetro rebasó los 36 grados centígrados, trayendo consigo una sensación térmica mucho mayor, la cual están resentiendo los neolaredenses que salieron a las calles de esta ciudad fronteriza. Sí, ya se empiezan a sentir más fuertes los rayos del sol, sobre todo a la intemperie, mucho bochorno, sí, necesitas ponerte bloqueador para protegerte un poco. Fuertísimo, está fuertísimo. Bueno, ya vamos a empezar otra vez, pero ya se está viniendo cada vez más fuerte. Ante los fuertes rayos del sol, algunos fronterizos han empezado a tomar sus medidas de prevención para enfrentar estas altas temperaturas. Sí, pues sí, debemos de cuidarnos, usarnos nuestro bloqueador, como ahorita, pues yo ya estoy usando mi bloqueador, mis lentes, para protegernos del sol. Pues los lentes de sol, de seguro y un bloqueador para protegernos del sol y pues estar comprando agua constantemente, mantenernos hidratados. Los fronterizos también han aumentado los cuidados en los menores ante estas altas temperaturas, pues asegura son los más susceptibles en esta temporada. Principalmente tener cuidado con los niños, darles mucha agua, mucho líquido, mucho líquido. Está muy fuerte el sol ahorita. A los niños también, sobre todo eso, y no tratar de que no estén al intemperie, los rayos del sol directo. Al mediodía, sobre todo, no se nos vayan a deshidratar. El sector salud, por su parte, está recomendando a los fronterizos tener en sus hogares el sobrecito de vida suero oral, ya que este es de gran ayuda ante cualquier deshidratación o golpe de calor. Con imágenes de Neftalí Rubio, para RN Noticias, Ismael Rubio.